Ayuda, Samu Uy No, no, no ¿Quién es del negro? ¿Quién es del negro? Empieza a derrotar al Drekino Samu de versión perro Da mucha información ¿Cómo que Samu de versión perro? Si tienes pelo blanco, amigo Eres azul, claro Sí, a ver Déjame ver A ver, no sé Eh, estate quieto, estate quieto Una de dos Y un po No te lajesme Sí, mitad, mitad Sí, mitad, mitad, tiene coso Tienes el este y blanco Me voy a cagar en la... Ah ¿Dónde está el perro, Samu? Salamele O en directo, Samu No te lajesme No te lajesme No te lajesme No te lajesme Tengo muy poca Ah Eso me ha arrojado Wow El perro dijo wow Pero no me ha perdido Ah Mmm Aquí veo algo... Dinosual No Wow No 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 Lo siento, Artatami No soy tu padre No 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 Se va a correr Muah Tene Rojo Jojo 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 Jejo Ah ¡Muy bien! ¡Así que! ¡Upa! ¡Ya chupi! ¡XD! ¡Qué simpático! ¡Haces buenos! ¡Me cago en tu! ¡Hirin! 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 Te harás tus cosas randommente ¡AH! ¡Hirin! ¡Horla! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Puta! ¡Vámonos, me he ido por daño! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sé! ¿Qué? 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 ¡So! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu ubicación ahora mismo es 1-2-3! ¡Ya, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué? ¡Toron! ¡Greenisi刀io! ¡Joder! Crter faces! Le pigles! Me alegro ¡No! 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 ¡Sin querer! ¡Vamos a ver que comba puede hacer con este character! ¡Cether! ¡Pa, pa, pa! ¡Pعم! ¡No! ¡No! ¡Oh, averito! ¡Cabrón! Eres muy mala persona Ahora ya me quedaré con el canal Samuda, estoy tieso Samuda, no Estoy paralizado ¿Me diste ayuda? No, no, de todas formas no De todas formas no podría haber hecho el 4 y no podría haber defendido Bueno, vamos a hacer Samuda, coño Casi O creo, yo creo, ¿dónde está? Ahí No Coño, venga para acá No, por ahí, corre No, no, en este estaba maldarte el tío Uy ¿Venga por aquí? Sí, voy al chico ¿Ahí? No entendi que dije Está bien de mierda que mierda ¿Qué haces directo? Hace una década todo eso ¿A poco tu hiciste directo? Maldito R1R Lo yo hacía No puedo hacer nada que guarda Finalistro Finalistro Cuelpano cuidado ESA Tin 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 A ver Espera déjame de ese Déjame de ese Maina no hay modo así que es AIM Final show Final show Nooo Final show Final show Final show Final show Final show Private Che Como que me morí un poco ¿Eres payaso? Por favor, yo te salgo Desclamó el payaso Por favor, chavales, les pido caballerosamente que se suscriban, suscriban, dale un like Algo que decir, patox, para acabar el directo No se suscriban a este No se suscriban a mi canal A mi canal no, es mejor a Shadow Web Sam Y ahora vi que todo eso es al revés El hace videos de calidad, los míos son un FPS sin sonido Aunque ahora sí puedo hacerlo, pero me da falta, pero directo Y, 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 pito Muy bonito Vale Pero una cosa Él también quiere Él también quiere Fue un placer Pobre Pulpano Estás contigo hasta el final Y con... ¡Au! ¡Au! ¡Amiro! ¡Amiro! ¡Ah! ¡Sí, patox! ¡Fueleala, colegala, colegala, colegala! ¡No he muerto! ¡Au! que en el canal, que en el canal y no me haces en el canal de Twitch para todos